Este jueves 1 de octubre, los centros comerciales de Huancayo atenderán con mayor aforo, mientras que los restaurantes podrán atender de manera presencial con un 50% de aforo. En la fase 4 de reactivación económica, por lo que la Gerencia de Promoción de Economía y Turismo de la Municipalidad Provincial de Huancayo realizará un control estricto de estos comercios para que cumplan estas disposiciones y sobre todo los protocolos de bioseguridad. Claro, en el caso de los centros comerciales locales, se ha visto la modalidad de poder hacer el control a través de sus centrales de videovigilancia. La persona responsable puede monitorear esto a través de los videos de los pasillos, las tiendas, puede tranquilamente reportar a las entradas y salidas de los establecimientos que corte el flujo si es que se presencia o se evidencia que hay demasiada carga de gente. Esto nos permitirá a nosotros también tener un aporte logístico, ya que las puertas en sí son el principal motivo de controlar la afluencia de las personas. En el caso de centros menores, de comercios menores, tenemos que incidir en que los centros comerciales menores tienen la obligación de poder seguir trabajando con su sistema de vigilancia, o sea, hay un comité de vigilancia en cada establecimiento comercial pequeño, el presidente, la secretaria, el vocal, etcétera, que tranquilamente hacen rondas o patrullan ese centro comercial y ellos se encargan de poder avisorar si hay demasiada presencia o poca presencia de personas para poder permitir o cortar el ingreso. En el caso también de los negocios que ya van a empezar a tratar de funcionar activamente, decirles que los negocios habilitados dentro de esta fase, que son restaurantes, tiendas de ropa, tiendas de calzado, tiendas de venta de artículos diversos, entonces también tienen que incidir en que no se debe permitir que la gente ingrese libremente a sus negocios. Se tiene que también controlar otra vez la afluencia de los mismos, no se puede liberar de la noche a la mañana eso, ya que si hay demasiada presencia en un negocio pequeño, por ende la municipalidad también tendría la oportunidad de poder aplicar sanciones sin multas, que podrían ser desde una llamada de atención, una multa pecunaria o también el cierre definitivo de su negocio por incumplimiento de la normativa COVID. Así informó el gerente de Promoción de Economía y Turismo, Eric Pruden Cicuela, quien explicó que los fiscalizadores de su gerencia trabajarían de lunes a domingo en tres turnos para que realicen un control estricto en los centros comerciales y mercados de la ciudad incotrastable. Sí, la municipalidad va a trabajar ahora sí de lunes a domingo en horarios, en tres horarios para poder fiscalizar, controlar, orientar y sancionar a los establecimientos que no estén cumpliendo estas normativas ya que están claras. O sea, aquí no hay que inventar nada, no hay que crear ninguna ordenanza. Existen ya normas nacionales e internacionales para aplicación diaria, que incluso se practican dentro de las casas. Entonces tenemos que ser vigilantes en seguir cuidando eso y la municipal tiene una responsabilidad muy grande junto a la Policía Nacional de Perú, la Unidad de Bromatología y la Red Salud Valle Mantaro que estamos pendientes de esta disposición. Sostuvo que la Municipalidad Provincial de Huancayo realizará el control no solo a través de la Unidad de Fiscalización de la Gerencia y Promoción de Economía y Turismo, sino de la Unidad de Bromatología de la Gerencia de Servicios Públicos. Bien, como usted bien lo dijo, el día de mañana ya Huancayo pasa a la fase número 3 y 4 de reactivación económica y esto permite que los centros comerciales tengan un aforo máximo del 60% de la capacidad que registran. Esto es un tema bastante interesante ya que los centros comerciales, con las conversaciones que se tuvo en estos días, están implementando medidas para poder controlar, primero por forma numérica, gráfica, va a ser poner televisores, pantallas, su central de monitoreo, su central de videovigilancia, que permitan cortar las afluencias mayores a este 60% de aforo. Lo que se quiere es que dentro de una tienda comercial o una tienda departamental, la gente tenga conciencia de que no va a coberturar como en tiempos normales, sino tiene que haber una cierta restricción y esto debido a que estamos todavía pasando un periodo de cuarentena. Recordó que a partir del 1 de octubre, de acuerdo a los lineamientos de la fase 4 dispuesto por el gobierno central, los centros comerciales atenderán con un aforo de 60% cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad desde el ingreso del establecimiento con la zona de desinfección, la colocación en un lugar visible del aforo total del local. Asimismo, dijo que en el interior del establecimiento debe colocarse las señaléticas y debe respetarse el distanciamiento entre el comerciante y el comprador. Por ejemplo, en los principales centros comerciales de nuestra ciudad, que es Open Plaza y Real Plaza, se les ha pedido a los responsables de estos establecimientos que desde la puerta se pueda visualizar las personas que están ingresando a los establecimientos con respecto a su capacidad máxima, llegando a restringir al 60% el ingreso de las personas que quieran incidir dentro del mismo. Ahora, esto tampoco significa que hasta ahí está bien. Existen tiendas departamentales grandes, por ejemplo, supermercados, Totus, Real Plaza, que también van a aplicar esta medida de control con la finalidad de poder evitar que más personas incidan dentro de sus locales. También existen las tiendas de ropa departamental, por ejemplo, Ripley's, Falabella, que también están imponiendo este sistema de control, ya que no podemos bajar la guardia porque las inspecciones se darán de forma muy constante y también con una penalidad mayor a la que estábamos viendo debido a que debemos de controlar que no se produzca un foco infeccioso dentro de estos establecimientos. En el caso de los restaurantes, indicó que estos podrían atender de manera presencial en el 50% del total del aforo. Sobre los mercados, en especial de los principales como Exmaltería, Modelo, Reyes, Patiño... ...entrado en diálogo el día de ayer con los principales mercados de la ciudad, los mercados ya que están habilitados, y podemos decir realmente que hay una coordinación y una voluntad de poder acogerse a la nueva directiva. La atención dentro de los mercados se dará desde las cuatro de la mañana hasta las cuatro o cinco de la tarde, con la finalidad de que las personas, los comerciantes, puedan tener mayor ciclo de ventas y no generar el comercio ambulatorio que estábamos haciendo. Porque cortábamos el comercio a las dos de la tarde y muchas personas no podían terminar su venta, sacaban su producto y se volvían ambulantes y me coca en la calle. Entonces, con este convenio lo que queremos es de que tengan un mayor espacio de tiempo de venta y, de la misma forma, nos desconfección en cierto sector de la producción que está viéndose afectada por lo que es el comercio ambulatorio, pendicirculante en los espacios de los mercados. Mencionó que la atención comenzará a las cuatro de la madrugada y terminará a las cinco de la tarde para evitar que los propios comerciantes de los centros de abastos invadan la vía pública para expender de manera ambulatoria sus productos, ya que la atención solo era hasta las dos de la tarde.